Casa de subs, el día de hoy vamos a ver el barrio en el que se criaron los subs, en donde viven, en donde crecieron y en donde siguen viviendo a día de hoy Desde donde, de hecho me están viendo ahora mismo, ok, en, bueno, en su casa o en su celular Totalmente humilde los subs, uy, comenzamos mal, os digo, comenzamos fuerte Tenemos comedor comunitario, número 11, comedor comunitario número 11, donde vive nuestro suscriptor No sé cómo se llama porque es totalmente anónimo, así que puedes poner tu dirección sin que, bueno, te, te doxees Pero vamos a decir que se llama Edgar, ¿no?, el que vive por acá Edgar vive en un comedor, bueno, cerca, de hecho seguramente, también te digo, es una casa de tres pisos, ¿eh? Cualquiera huevada no es, tiene carro, una persona que dinero no le faltará Pasa que, claro, de repente el terreno por esta zona estaba un poquito más barato que en otros lugares Y lo que no gastó en terreno, lo gastó en ponerse tres pisos de casa Y en comprarse un carro Así que la verdad, ni tan mal, es mi carro alquilado ¿Cómo así? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ahí está mi estimado, ¿qué más? ¿Qué es esto? Ah, bueno, tiene también su... Oye, pues de hecho, seguramente yo no vivo tan lejos de acá, ¿eh? O sea, ¿dónde es esto? Bueno, yo no vivía en su momento tan lejos de acá ¿Ese pueblo es sincierro acá? Ya ves, esto es este, en comas ¿O no? Ah, no, es Villa María del Triunfo, no, está hasta su pincho Digo, ¿qué? Bueno, vamos a ver, está bien, pues, ¿no? O sea, cada quien, eh, mira, casas humildes, casas de pegar el pisito Yo no sé también qué necesidad, ya te ha hecho mierda la pared Y le pintan encima, viene el... ¿cómo es? El alcalde del turno, le pega la pared Cuando lo saca, ya no es lo mismo ¿Quién es Bobby? No sé, Bobby, nombre de este... O de choro o de perro Con todo respeto, o sea, hay un Bobby en el chat, ¿no? Y que no me robe, se me encuentra por la calle Inca Roca La avenida Inca Roca, acá hay un poquito de desmonte Que es normal, o sea, hay un terreno por ahí que están construyendo Por lo general botan el desmonte a otro lado Porque llevárselo en camión cuesta dinero Hay que ahorrarnos un poquito las monedas Hay que ahorrarse las monedas Aquí está mi estimado, que en mente su chatarra Oye, si fuera de huevas, yo tenía un pata que tenía su viejo Que tenía como no sé cuánto de estos Y su viejo tenía plata, güey Por hacer su chatarra nomás Su chatarrería ¿Por qué lo han difuminado esto? O sea, acá se ve atrás Uy, acá hay Ahí se ve, tranquilamente Fierro, aluminio, cobre, bronzer, plástico, papeles, batería, radiadores, monedas, antiguas Y teléfonos Y números también, que te compran números Ok Bueno, yo creo que A ver ¿Cómo podemos ¿Cómo es? ¿Cómo podemos Este Identificar, no? La infancia que tuvo mi estimado Yo creo que La verdad No tan mala, ¿no? De hecho, va a estar buena, diría yo Porque Yo no veo acá que las lunas estén rotas Entonces la gente no se pelea con piedra De repente hay balazos Pero solamente los fines de semana Entonces Mira, hay un colegio del Cerca Así que seguramente estoy acá Mi estimado Hay un perro guardián aquí ¿Por qué iba a ser mala? De hecho, ¿por qué iba a ser mala? Tienes un parque, güey Ah, no, ¿qué es esto? Una iglesia Para ¿Por qué iba a ser mala? Una infancia Acá Tiene todo lo que quiere Cerca Y más Bueno, acá Eh Bueno La verdad es que de día No se ve tan feo, eh De día Es que claro Yo me imagino pasar por aquí de noche Está complicado, la verdad Poco complicado Se ve un cerrito por acá Chill Buenas vistas Mira, este de hecho De hecho, es él El circuito es él, de hecho No sé si lo Lo sacan ahí En el chat Arrobenlo Es él Pues la cagada ¿Quién será este, men? ¿Este qué? De 2013 O sea, men tiene diseños más ahorita A ver Ver más fechas ¿Se puede ver más fechas? No, solo Solo hubo este Mira, aquí pintaron la casa, eh Ah, le dieron su retoque Claro, este es mayo Este es diciembre Acá también, mira Le cambiaron su Bueno, pero a día de hoy Claro, este es 2013 A día de hoy No sé cómo estará Debe tirarse Fase más de 10 años ya 11 añitos Literalmente Así que bien, mano Muy bien La verdad Por tu casa Le doy a tu barrio Si tenemos que ponernos Quisquillosos Tú 5 de 10, ¿no? 4 de 10 Lo que tiene Tiene áreas verdes No, 5 de 10 Porque tiene áreas verdes Y todo O sea, está bien tu barrio La verdad Siguiente casa de suscriptor Ojo Cuidado ¿Este quién es? Cochabamba Departamento Ojo Cuidado Un parque bonito Árboles Edificio Ya no solamente Casa de un piso Sin pintar Sino que hay edificios Unos arbolitos Cercados Por acá Como pueden ver Totalmente Mamalones Mamalones 2015 Son fotos de 2015 También es un poquito Más actualizado Que la foto anterior Muy bonito La verdad Por acá Es mi barrio Dice A ver Vamos a regresar Porque creo yo Que vive por acá Mi estimado Vamos a meternos Por acá Por la avenida María No sé qué cosa Si me la mandó por acá No necesariamente Esta es su casa ¿Ok? Porque seguramente Esta que está bonita Por ejemplo Seguramente me la mandó A una o dos cuadras De su casa No tiene que mandar De dirección exacta Exacta Puede ser una cuadrita Ahí El chiste es Yo puedo conocer tu barrio ¿No? Puedes ver tu barrio Por ejemplo Si en el Acá venden chupetes ¿No? En una casa Yo tengo a casa Vecina Dame un chupete En el anterior Te vendían drogas Vecina Gente Disculpe vecina Tiene este Uy esto Te amo Ah mira También hay delincuencia Acá Darik Potonegro ¿Cómo estás viendo esto En el chat? ¿Y cómo sabes tú? Me has visto acá Uy acá está La muralla esa ¿Qué pasó? Ah no Bueno Casas bonitas La verdad ¿Esto dónde es? Departamento de Cochabamba Esto Está Exactamente De Bolivia Para Como en la cordillera De los Andes Ok Y está acá Cochabamba Mira tú Está bien chévere La verdad Y tiene cerca El Coñacoña Yo digo como si supiera Que Tenemos cerca de acá El Coñacoña Que allá Al fondo se ve Que es como Una especie de río ¿No? Que como digamos En Bolivia Eso para ellos es mal Así que Muy bien La verdad Muy bien Siguiente casa De suscriptor No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Para Su madre Me lo pusieron Tiene que haber Treinta de estos Acabo de caer Que hay treinta de estos Malecón Cuatro Quince Para 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 Este es el malecón De por donde vivo yo Ah no Este es el chorrillo No Estás A su pincho Pero ¿Cómo cierra esto? Ahí está O sea Este me puso Apuntando Hasta Hasta El piso Y todo O sea Este me vive acá O sea No vive tan lejos De donde vivo yo De hecho Estamos por ahí El malecón O sea Vive acá exactamente Piso 3 O no sé Igual Vamos para acá A ver ¿Qué es esto? Malecón Bueno es que Por aquí yo vivo Y la verdad Esta zona Específicamente No voy mucho Porque está como Más abajo Bueno más arriba Pero Es chévere Porque tienes Literalmente vistas al mar Convengamos que Esto para lleno Por lo general De hecho yo He venido acá Únicamente para grabar Llevo viviendo Casi dos años ya Acerca de la playa Y nunca he ido bañando A esta playa Nunca La vez que me fui a la playa Fue no sé dónde Me fui a encontrar lejos No puedo ir más allá Obviamente porque el carro De Google No va para allá Pero en sí La zona Está bonita La verdad ¿Qué es esto? Esto está malo Si es carro Tiene seis llantas O un WTF Es un carro WTF Porque hay un carro Con seis llantas La tecnología de Perú Miseru Miseru Carajo Mis seis llantas Acá está El parque del amor Nada que ver El parque mostrado por allá ¿Qué es esto? A ver ¿Por dónde? Esta es Miraflor Y a ver si Estaba de frente Y llegas a mi casa Por acá Ahí va Es que tampoco No hay mucho Porque es pura avenida Acá encima Ya no puedo subir ¿Cómo chucha Va a subir el carro ya? A ver Espérame A ver Esto a dónde me deja ir Mira si subimos por el cerro Quedamos acá Allá está la playa Y acá hay ¿Qué es esto? Policlínico PNP Chorrillos Oh mira Gente es Miraflor Mucha semana que me robó Los auriculares Bueno la verdad es que No puedo decir mucho Porque realmente Yo vivo por acá Entonces está Piola En la zona Si tengo que darte Un número De 1 a 10 Es verdad Al anterior no calificamos Yo le pongo su 6 Al anterior Este le pondría su 7 Ok 7.5 Creo yo Porque lo conozco un poco PNP dice Bueno se llama PNP Que es Policía Nacional del Perú Ustedes son unos enfermos Se van a empezar a otra cosa Tenemos después Antes el mismo Tenemos después Grau 7.18 Esto queda exactamente En gobierno regional De San Martín de Porres Por acá yo vivía antes Por San Martín de Porres ¿Qué es esto? A ver Vamos a ver Que tan lejos de mi casa Vivía este men Ok A ver A ver Ponemos por acá Este es San Martín de Porres Ah no Pero es donde queda Nada que ver Huevón Esto es en Huevón Este no es San Martín de Porres Es San Martín Literalmente Esto ni siquiera es en Lima San Martín de Porres Pensé que era Tata su pinche Tanta la pota A ver Vamos a ver De nuevo A ver Pues Gas como simple No fumar Ni encender No pero es que Hay que poner así Porque la gente Viene estúpida Te pide gas Está fumando Gustavo A ver Fafu Topiola Es verdad que acá Hay como que Las motos lineales Son más este Son más numerosas Son más numerosas Si llegan mucho más rápido La verdad Tu destino Con una moto lineal No hay como tal Este Tráfico que te detecta Tenga con una moto lineal Si he visto que en provincia Usan mucho más Las motos lineales Que son El método de transporte Preferido Cuando quieres llegar Muy rápido A un destino Por acá no se puede subir No porque esta pista No está ni hecha 2013 Bueno hay que actualizar No no se puede No hay más No hay más 2013 es como que Nunca más pasaron por acá Les valemos verga a Google Esto es lo que dio a entender Claro 2013 Ahora 2024 Esto estará Pero es una metrópoli Seguramente a día de hoy Entonces yo no puedo juzgar Tanto que digamos No me da Se vende hielo Se vende hielo Y si sabes preguntarle bien Te dan un quete también Servicios técnicos Instalaciones eléctricas Gas Gasfitería Instalaciones de lavado De tanques Para agua A la verga O sea que el militar Viene acá Digo Lame mi tanque Uy esto ya no hay Ya no gente Esto ya no existe Ya creo Era negocio Antes claro Llegabas ahí Tienes tus Este Tú comes tu hueva Y ya después sacas la plata Era negocio O sea ya nadie usa esto Un poco Dice si hay Si ya no he visto Si lo veo Ya no sirven Ya los que veo Ya no sirven Prácticamente Primer pisito Topiola La verdad es que Lo bonito de estos lugares Son las vistas La verdad Además es selva Como que Hay más verde También Hay de adorno Dice Si hay Es de adorno Realmente Y intenta usarla La mayoría no sirve Seguramente Complicado De hecho Sería encontrar Una que si sirva El mercado Bueno Muy bonito La verdad Yo te voy a poner Tus seis Mira Coco Abuela Coco Eh lo mames Se paró Abuela Coco Abuela Coco Vende helado Oye bien 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 Tienen hasta Figuras De vine Acá Uy esa mami Mamita El menos enfermo Esa mami A ver Otro pues Que es esto Provincia de Lima Puta Este es el real Miserru De acá sale el meme Miserru A ver Que tenemos Por acá Bueno Tenemos A mi estimado Está aquí en su puerta ¿Qué es esto? Chubuelito está esperando Este Está esperando su papito A ver Por acá Tenemos La avenida ¿No? Por acá está la avenida Eh Más escaleras Queremos más escaleras Para subir acá Para hacerse Necesitamos escaleras ¿No? Hasta que pide la gente Que construyamos más escaleras Prohibido botar basura O desmonte Bajo pena de multa ¿Y por qué hay un chubuelito Ahí? Mutilado Hay un chubuelito mutilado O sea viene el chubuelito Te pega Si patejas un Multas De hecho el chubuelito Se llama multa ¿No? Y la pena Es que se va a poner triste No se pone triste A multa ¿Qué es esto? A ver Un segundo A ver Templo A la verdad Templo monje Sinaí Invita a la campaña El día de la familia Jesús Sana Libera Y salva Amigo Acá tienen un templo Compañita ¿Cómo así? A ver Espérame Yo por lo general Cuando veo un templo Me imagino esto O sea esto de acá ¿No? Templos en otro país Templos en Perú Templo en otro país En miserru O sea bueno Cada quien Igual El lugar es sagrado Siempre y cuando Uno vaya a rezar Y así Pero está bien Me gusta Me gusta Me gusta Todo lo Todo lo de miserru Caldo de gallina Chifa Ojo Caldo de gallina Chifa ¿Cuánto? Yo lo veo esto Que tiene convenio Con salud O sea lo veo ahí Que tiene ya su Su comisión Le da salud Por cada persona Que mandan Que manda con dolor de estómago Juntos por el no No a la revocatoria Por eso te pagan De hecho A los que están aquí No sé cuánto les pagan Pero sí Te cobran Un mensual Una mensualidad Por poner ese cartelito ahí Así que hace su chamba ¿No? Por así decirlo Su recuseo Pollería Tati Chicken Esto es una pollería Me cagaste ¿Dónde hacen el pollo acá? Acá Me cagaste Pollería Tati Chicken Está cerrado ahorita Porque naturalmente Temprano La gente no suele comer pollo Pollo a la brasa En la tierra Es pollo de horno de tierra No No descarto Estaba También puede estar rico ¿No? A ver ¿Qué tan lejos de acá Yo vivía? Avenida San Martín Para No, no, no ¿Qué hice? Abrí mal ¿No? Era este Si no me equivoco Vale Es este de acá Ok Por ejemplo Está Lima Un segundo Está Carabaíba Acá San Juan de Ori... Ah, no Está San Juan de Ori... Ancho No, no, no Está lejos Está lejos Está lejos Yo vivía por acá SJL Con razón Gente, por acá Según el meme Acá no hay agua Ni siquiera ¿Por qué son así De burlones? A ver Otro What is this? Ojo, ¿qué es esto? Buenos Aires Eugenio Garzón Eugenio Garzón Acá vive Mi estimado La casa se ve bonita La verdad, eh No voy a negar No lo voy a negar A ver, a ver, a ver A ver Después ya Siempre te encuentras Una casa bonita En Buenos Aires Después te encuentras Una casa así Un terreno así La verdad El lugar donde Vamos a ver Que tan lejos estaba De donde yo vivía Donde yo vivía En Argentina Era bien bonito Y este es 2023 De hecho Lo irónico de acá Es que A diferencia de Perú El Seguramente La foto De 2013 A ver Vamos a ver Si hay uno más Ya ves De 2013 Te apuesto que De 2013 Está mejor Que el de ahora Ya ves En Argentina Es al revés Porque Bueno La economía está mala En 2003 Estaba mejor Y bueno Ahora 2023 Se ha deteriorado todo Entonces Esto es lo que provoca El socialismo En un país Pero bueno Vamos a ver Ahí está mi estimado Vamos a ver Que tan cerca Después de un rato Vivía donde yo vivo Ya Esta no sé No me ubico acá Porque realmente Bueno Buenos Aires es muy grande Espérame Y déjame Revisar Esto es Esto es A ver si me ubico Este es el parque Avellaneda Vale 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 Parque Avellaneda Yo sé donde quedaba El parque Avellaneda El parque Rivadavia No Espérate El parque ¿Cómo se llamaba? El parque Chacabuco Tiene que estar por acá Era muy grande Parque de la ciudad Villa No sé qué cosa No El parque Tiene que estar más acá Espérate Buenos Aires Sí Buenos Aires Tiene que estar por acá Avellaneda Es que Avellaneda Me suena mucho A ver Espera ¿Cómo llegar? Parque Chacabuco Ciudad de Otonismo De Buenos Aires Ya A ver Estamos por acá Nomás Este es el parque No ¿Cuál es el parque Chacabuco? Ya que no hay nada Parque Chacabuco Hay una pista acá ¿Dónde está el parque Chacabuco? A ver ¿Esto qué es? No es un parque Me están hueveando A ver Parra Me están hueveando ¿No? ¿Cuál es el parque acá? Eh Parque de los Patricios ¡No, Mames! Patricio Parque de los Patricios Parque Sí Me están viendo la cara Me están viendo la cara Parque Avellaneda Este es el parque Avellaneda A ver A ver si de acá me ubico Era grande Más grande Lo que pensé Esta huevada Bueno Oye, pues ya me dio curiosidad Ya no existe Imagina Es que era gigante El parque A ver El parque era gigante Este huevón Ah, cada vez este es Oye, qué bonito Era este parque De verdad De hecho, acá yo me tomé unas fotos No sé si las No sé si siguen en Instagram Era muy bonito este parque La verdad Yo vine acá a manejar bici De chill Con este El craft Con More A ver, espérame Quiero a ver si De acá Espérame Si me ubico Caballito No sé qué altura era ¿Por qué me lleva a Buenos Aires Este? A ver, espérame ¿Cuál era? ¿Cuál era? Porque ya me estoy hueveando Este, ¿no? Vale Google Maps Parque Chacabuco Eva Perón Y si no me equivoco Emilio Mitre ¿Dónde? Ah, a ver En el directorio Yo vivía Yo vi en el directorio Acá creo que vivía Huevón No, creo que era más Uy, qué huevada Hace tiempo no A ver Directorio Con Pugán Emilio Mitre Que quiero ver Dónde vivía antes Oye, me dio curiosidad Ah Sé que vivía en esta avenida Que era el directorio No sé qué Directorio Con Puma Chao Huey, qué es eso Ya me están cagando Ya no me acuerdo De los nombres Malvinas Argentinas Había una avenida Que se llama Malvinas Argentinas No, no, no Ya estoy perdido entonces Ah, vale, vale Acá, mía Es que estaban las bicis Acá estaban las bicis Si no me equivoco O este de qué año Es, 2023 Ya no están las bicis acá O eran por acá Sé que por acá Yo dejaba y agarraba bicis A ver, vamos a ver Más fechas Eh, espera que me pongo pesado Eh, pero es que 2022 A ver No, no había la bicis Wow, entonces acá no era gente Eh Hay gente con bicis Pero no estaba aquí Para dejar la bicis Estoy totalmente drogado Acá no era ¿Qué año viví yo en Argentina? Mano Esco Mira cosas de sub No recuerdo el pasado Bueno, para que me dio curiosidad Me dio curiosidad Puta, no mames Se quedó este A ver Avenida Directorio Ciudad de Buenos Aires De Buenos Aires La Avenida Directorio El parque de Avellaneda Es que era gigante No mames Parque de Político Deportivo Chacabuco Última oportunidad ¿Ok? Pugán con Directorio Me suena un montón ¿Este lugar qué es? A ver Pugán Farmacia Nueva Pugán Ah, vale, vale, vale Creo que iba para allá Ese es un disco, ¿no? Yo vivía acá Pues Yo iba a este lugar Me acuerdo cuando estaba la pandemia Acá había una colasa Hasta por acá Porque bueno, claro Era un metro y medio de distancia Y todo estaba con Con Oye, estaba bien feo Ah, no, pues estaba en mi 14 Y decía yo, qué verga Sí, se estaba pintando O sea, en esto no estaba pintado Mejor dicho Yo vivía En ¿Cuál? Este de aquí No Ah, en este En este En este En este, ¿no? Es que en 2014 No sé, estaba bien feito Yo vivía en este, creo Casi seguro que yo vivía en este O en este Pero ahora es más grande ¿Hay más fechas? No hay más fechas De más sectores no hay Pero sí En una de estas tiene que ser En una de estas yo vivía Más Pío Manu, ¿y conociste a Messi? Lo conocí No Por estar en Argentina Nada más no conoces a Messi Más Goti Claro, el parque está a dos cuadras de acá Muy chévere Muy chévere La verdad Pero bueno Piola ¿Cómo que no? Dice No conociste No, no conocí a Messi La verdad ¿Conociste a mi ley entonces? Pues tampoco, ¿no? De hecho ahí ni era candidato Buena época Buena época Este 2014 Acá está todo hecho mierda Quiero Quiero una foto actual De ahí Pero me parece que no hay Más allá no habrá, ¿no? 2014 2014 2023 Acá hay 2023 ¿No se puede asomar un poco así? A ver Para ver cómo está Yo vine a comprar Un reconchazomero de acá Creo que era Este de acá Este reconchazomero Me vendió una vez Pollo malogrado No vayan a comprar ahí, gente No vayan a comprar Le tiraba mierda Es que me hizo mal Ese pollo Me hizo mal el pollo Ay Estamos esperando el carro ¿Por qué se para Es un bro? Bueno Sí, no Me cagó Me cagó todo el mes Todo el estomago Te ha hecho mierda Este de aquí Me acuerdo que era un Este Ah, ¿lo convirtieron? ¿Qué es esto? ¿Qué pequeño es este? A ver Mira Este era una farmacia Vamos a ver 2021 No 2019 Farmacia Es una farmacia Oh, entonces En 2021 No mames Pues yo ¿Qué años? Yo que ya vivía En Argentina Llama No dice Llama No next Bueno, sorry Estoy encontrándome Conmigo mismo Conmigo mismo Acá estaba el chino Pucha ¿Qué? Te quiero ver el chino ¿Qué es esto? Acá estaba El chino Gente Acá yo venía A comprar Ofertón Solo por hoy No mames ¿Qué año es este? 2000 No, vamos a poner 2023 Puta Siempre hay un huevón Ahí Deja de ver Pues hijo También quiero ver Mi Ahí Está igual No ha cambiado Nada No ha cambiado Nada Bueno, parece Cercao de Lima Sí La verdad es que Hay lugares Que están más piolas Pero este Pero este En teoría El barrio Piola Bueno Hay obviamente Más barrios Más ricos Por decirlo Pero este no era Un mal barrio ¿Qué es esto? A ver No me sale nada Vamos a poner Mi personaje acá A ver Next 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 ¿Esto dónde es? Avenida San Felipe Yo conozco un San Felipe Que está por Caraballo Entre Comas y Caraballo Que no es nada Parecido a esto A la miércoles Ok De hecho Él es Siempre había uno Caminando Era él Ok Interesante Que viva acá La verdad es que Es una zona muy bonita ¿Qué te voy a decir? Siempre hay construcciones Por acá Al parecer Mira, acá hay otra más Al frente Pero Una zona También te digo Vives acá ¿Y dónde? ¿Cómo juegas con tus amigos Del barrio? O sea ¿En qué momento salen? Supongo que vivir en un condominio Yo no sé Porque nunca Nunca viví Bueno, cuando era niño no Después sí Pero ya no salí a jugar Por Discord Dice ¿Cómo del barrio? O sea ¿Cómo por Discord? No tuve infancia Hay barrio Con tus amigos del barrio Que vas Y a su casa Le dices Oye, José Carlos Vas a salir a jugar A la verga ¿Ya que me invitan Para salir a jugar? Obviamente Tengo que salir Y todos quieren Ahí se meten Su trompo Su canica Su taps Su rompetrompo A su gras No mamá No, pero acá Pasan carros Es peligroso Yo no dejaría Que a mi hijo juegue acá Lo atropean Al estúpido A ver ¿Qué más? Por acá A no ser Algunos condominios Tienen su propio parque Dentro del condominio Así que Seguramente Ahí sí Hijo dice ¿Qué pasa? ¿Por qué? No puedo decir nada Todos me criticaban A ver Hola, verga Amigo Pensé que eran No sé Tres, cuatro pisos ¿No? Bueno ¿Qué te voy a decir? Obviamente Un mínimo De posicionamiento Económico Tiene tu familia Para que vayas por acá Entonces Supongo que Mal no la pasarás Y además En el barrio Parece bien Siempre están las señoras Que están zapeando Se quedaron ahí un rato Un ratazo Porque el carro Está pasando Y no se movieron más No, sí Porque mi hijo No sé qué Ahí está Siempre están las señoras Fuera del colegio En la salida Llegan dos horas Antes de la salida Ya para empezar a hablar ¿No? Ya cuando están con la mamá Y con el hijo Digo Hijo Digo mamá Ya mamá Tengo hambre Pero estoy hablando Con la señora Chamales Están zapeando Todos sus hijos Tenían tres hijos Ya todos se graduaron La señora sigue yendo Al colegio Para zapear La madre de la señora Pero Su hijo tiene 20 años Mira qué pasó A ver Bueno, está bien La verdad Está que lo sigue Mira el de la bici Uy, sigue, lo sigue Carrera, carrera, carrera Carrera, carrera Carrera, ese hueón Carrera, ese hueón Bájatelo, bájatelo Le ganamos Miren ese Perdedor ¿Te imaginas Encontrarte a ti mismo En Google Maps? Se me cae Que se caiga Encontrarte a ti mismo En Google Maps Sería Goti Ese imbécil Mano, soy yo Ya me pasó A ver A ver, a ver Pase, pase, pase O se paltean ¿Qué es esto? La casa De un humilde Sub Ah, bueno ¿Cuál humilde? Tiene un parque Enfrente Tiene un parque Enfrente Es un lujo De verdad Este sí Ahora sí Digamos Él vive acá Su vecino Juancito vive acá Juan, ¿va a salir a jugar? Sí Bueno, somos dos Vamos a llamar a Roberto ¿Roberto va a salir a jugar? Sí Bueno, vamos a llamar a Kevin ¿Kevin va a salir a jugar? No, estoy castigado Puta madre Y acá al pobre Siempre hay un pobre Al pobre le llamaron ¿Pobre va a salir a jugar? Pobre, no dice su nombre Por su nombre no Pobre Sí, no sé qué Y tiene un parque Acá se puede hacer lo que sea Fútbol No sé Taps Canica Trompo Kiwi Siete pecado Mata gente De todo Podemos hacer acá Y esto es una buena infancia La verdad, ¿eh? Oh, capaz salían todos Con su celular a jugar Free Fire Pero a menos que salgan Que estén haciendo algo Mano Yo era el pobre Dice ¿Eras o sigues siendo? Tito Solito Pero se decía Tito Así mismo No, yo creo que de hecho Este está Está bien chévere Vivir acá, ¿no? O sea Buen Este era un Este De verdad Vivir enfrente de un parque Es un lujo para mí O sea Vivir enfrente de un parque Con amigos Bueno, y también Un parque bien cuidado Como ese, ¿no? Después hay otro parque Es un parque de fumones Está bien feíto, la verdad Mira, este se venían Los incas Buen, yo vivo por acá Bueno, yo vivía por acá A ver Y a veces comas Mira Este buen vive acá Prácticamente Este es el parque Sin chirroca Yo vivía O sea, este me era Mi vecino prácticamente Yo vivía Eh Sin chirroca Universitaria En las almetas Y vivía por acá Pues A ver No, estoy que me Estoy que la cago No, esa es la espalda De esto, creo Bueno, vivía por ahí A ver Condominio A ver Sí, ya ves Cinco minutos Cinco minutos En carro Vivíamos Cinco minutos En carro De chill Por acá yo vivía ¿Ves? Más edificio Acá parece Una metrópoli Más edificio Acá Dice, ¿dónde estoy? Esto es a una cuadra Donde vivía él Prácticamente No way Más fecha Este es de recién Mira tú Sí, en los departamentos A 700 Hay que Se siguen construyendo Mira, siguen construyendo Entonces no se van a acabar Los De vender Realmente han encontrado El real nicho Acá O sea, poner ahora mismo Un negocio ahí Está piola Por eso es que hay Un mall Y todo eso Y de hecho Por eso ahora llega El metropolitano Por eso Por eso mi departamento La cuesta más, de hecho De cuando Cuando lo compré Sigan haciendo hasta por allá Hasta el fondo Ay, ¿no? Qué guivada 700 Dice, dame dos Pero eso te lo ponen A 90 años Creo 700 doles mensuales Pero te lo ponen a 90 años Creo Igual está bien Para que te pagas Una mensualidad En vez de alquilar Si apagas Algo que es tuyo Así sea De aquí a 50 54 años Bueno, cuando vivía en Perú Apenas había agua ¿Cómo así? De hecho En ciertas partes de Lima Incluso todavía Se sigue yendo El agua de noche Pero bueno Muy piola la verdad Muy piola Siguiente Siguiente Suscriptor Vive En exactamente Avenida Las fresias Ah, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Así se veía bien bonito El barrio Volteé y tu vecino Cagó el barrio Le bajó Le devaluó el barrio Un 50% A tu vecino Acaba de Él solito De evaluar todo A ver Por ahí se puede ir ¿Esto qué es? Yucatán México No mames Ya por estar viendo Nomás en el Google Maps Me siento en peligro Este men ¿Qué roba? Ya ni siquiera ¿Qué es? ¿Quién es? ¿De qué trabaja? ¿No? ¿Qué roba él? Yucatán A ver ¿Qué es esto? Plasma en vinil Tus ideas A tan solo 99 pesos El metro cuadrado Ok Una buena chamba 99 pesitos Nomás Muy bien La verdad Ojo, ojo Con la casa de acá ¿Qué es esto? Según esto Estamos en Este es All the bags Todo en bolsas Uh, este se vende una droga Importante Ah, no, 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 para No, no, estoy hablando mal Estoy hablando mal Acá están las bolsas Ok, ok, ok Esto no es droga Esto no es droga No O De repente es pantalla de humo Nomás Están exportando ¿Qué cosa? Es la pregunta La pregunta es que están exportando Un humo me tengo atropellado a alguien Bueno, ni modo Son cosas que pasan Cosas que pasan Cuando tenemos una copita de más Pero bueno Taller de rectificación Automotriz O sea, acá vienen a ¿Cómo es? A entrenar los carros Rectificación A la verga Uy, mira Una casa abandonada No creo que alguien viva ahí, ¿no? Una casa abandonada Literalmente así sería la casa Según los expertos Según los científicos Si los humanos desaparecemos mañana Así serían todas las casas Interesante Otra casa totalmente hecho mierda Renta Esto te lo alquilan Puta, hay que tener el huevo Para alquilar esto, ¿ah? Hay que tenerlo La miércoles No, pues yo no sé cuánto cobre Pero te pago para que no me moleste Uy, acá Te pago para no ir De hecho yo no A ver A ver si me encontramos A Fe de Lobo ¿Por qué? Cualquier cosa de Argentina Digo, de Argentina De México Ah, de 2022 Esto es actual, ¿eh? Prácticamente hace dos años Sigue así Dudo mucho que la galera Ha hecho algo Es que es una esquina encima Mano, ahí está la llorona A ver acá Bueno, la verdad No veo parques Se basaba siempre en el parque Yo creo que tus 5 de 10 Tus 6, ¿no? Si sobrevives Te pongo un 6 Mira, mira No hay ni pista Me puchan Amaron tan la Pinche gobierno puto Pinche gobierno puto No hay ni pista por acá Uy, me taparon toda la casa ¿Qué pasó acá? Ahí está Censurado Censuradazo Muy bien, la verdad A la mierda Dos Y es mucho Dice Bueno, estoy siendo bueno en algunos No nos vamos a engañar Estoy siendo un poco bueno Pastor Sevilla ¿Cómo? Pastor Sevilla Esta es la avenida Si vives acá Déjame ponerte Una nota Totalmente Ínfima Sin embargo Acaban de poner Metropolitano o algo Porque hay un Ah, ¿qué año es? Este ya es 2023 A ojo Oh, cuidado El alcalde hizo maravillas Acá Mira, mira, mira Esto Fechas Vamos a poner 2015 Cerru 2015 es Cerru 2023 La mierda La mierda La menos tiene verde Hoy, qué diferencia, ¿no? Cuando hay áreas verdes Que cuando no Mira qué diferencia, la verdad Así parece Europa Cerru Ahí está Mira tú España Afganistán Oye, muy bien, muy bien, muy bien Las áreas verdes Acá, ¿cómo están las casas? Ya, mira Construyó su segundo pisito Mira, mi estimado ¿De qué vivía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía este men? ¿Acá? Espera, vamos a pasear Vivía acá Mira cómo ha construido Tres pisos Ah, no, sigue igual ¿No? Espera, espera Tengo que observar bien esto Porque después te voy a Ok, es la casa Es la casa de acá Ah, bueno Bueno, igual está bien, ¿no? Era prefabricada su casa Y ahora Ya lo construyó Con ladrillo La mitad, ¿no? Porque la otra mitad Creo que sigue siendo Refabricada Pero bueno Está bien Hay vecinos Aquí hay vecinos Después también También tiene su casita Le puso un piso más Ah, no, ni le terminó De hecho no dije nada De hecho no cambia mucho, ¿eh? Bueno, ahí tiene su combi Su bistoni Mira Lubricante Casio Pasó a ser bistoni Lubricante Casio Bueno, está bien Muy bien, la verdad Ahora se ve más presentable El barrio Ya, ¿no? Como que Da ganas de robar Pero ya no tanto No, yo veo acá Y digo Puta Da ganas de robar Pero no hay ¿Qué robo? Pues acá ya da ganas de robar Y de hecho sí hay ¿Qué pasó? Me llevó para otro lado esto, ¿eh? Bueno, igual Eh Convengamos que esto recién es Entonces Tu seguidor Más pituco Dice Bueno, está bien Una persona de poder adquisitivo Totalmente Elevado La real casa La real casa de los tres chanchitos Pero juntos ¿Cómo así? Entonces Yo creo que le pongo Su merecido Cinco Seis Porque sé Que acá La gente se juntaba En la tierra Para jugar Trombo Y eso Se aprecia O su dos Estoy entre cinco O dos No me pregunten más ¿Qué es esto? Una, dos, tres Casi cuatro pisos Y tiene hasta cartero ¿Quién es este men? Cuatro pisos Piola Al costado de un parque De verdad Yo creo yo Defino como Buena infancia Vivirse acá de un parque Mira, encima Parque con cositas Acá para ¿Cómo estaba? Convengamos En 2013 No, este día De hecho estaba más Piola en 2013 Ese huevón No, no, no Muy chévere Muy chévere Vivir por acá Seguramente Esto es Comas Provincia de Lima Comas ¿Qué parte es esto? Girón Ah Girón Toribio No sé dónde es A ver Me hago como el que hace Ok Este men Está a Literalmente A nada O sea, mira Este men vive acá Yo vivía acá Ok Este men Era literalmente Mi vecino Este árbol de mierda Todavía sigue acá Pero si sigue ¿No? ¿Qué mierda? Si no vas a limpiar No ensucies No botar basura En los cilindros ¡Oh, madre! Pues si acá Estaba le han orinado Al cilindro Mejor bote basura Que no orine Le han hasta Orinado A ver Si da Sol de retablo Sol No Sol El retablo Y está Orinado Quiero pensar Que son los perros No los que orinan La gente no O sea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no mames Pensé que estaba Durmiendo Pensé que estaba Durmiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está vivo creo No, no Estaba muy Estaba muy aplastado Para estar vivo Esa huevada A ver Bueno No sé qué hago viendo Yo siempre termino Viendo lo mío ¿No? Era un narcisista A ver, otro Otro, 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 otro A ver ¿Qué es esto? Lipschier Esto es En ¿Qué parte de Es Alemania Chucho, vamos a vivir acá En la avenida Alemania Te has vuelviado Esa avenida Alemania Girón Este Punta Cana Ahí es en Punta Cana A ver, espérate Déjame ver Según el suscriptor Él vive En una de estas casas De hecho Él es el suscriptor Está sentado acá Y Se tomó la foto Para este día Para esta dinámica Lo tenía todo pensado Alemania Oye, ¿por qué Alemania? Está mal, gente Después, ¿por qué No se ríen de nosotros? No, ¿qué es esto? Otro más Espérate ¿Dónde está el antiguo? No, este no es, ¿no? Bueno, no sé dónde estoy yendo Quería solamente ver al anterior ¡Este es otro! Pucha madre, espérate Ok ¿Por qué? ¿Por qué Alemania Después de dos guerras mundiales Después de perder Dos guerras mundiales Está así Y Perú No perdió ninguna Estamos así ¿Qué es esto? Hasta pareciera que hubieran usado Otra cámara acá Que se ve mejor Y todo, weón Ellos perdieron dos guerras mundiales Tan joya Bueno, mira tú Esto es lo más feo Que vas a ver allá, eh Está Este Seguramente Lo peor que pasa acá Es que se meten los bombones A A ¿Cómo es? Ahí a fumar, ¿no? Pero aún así No sé si lo ves de acá Ni se ve tan feo No se ve feo, weón Mira tú La calle es limpia Y mi cerró Necesitamos hacer potencia, weón Necesitamos a un No sé A un Buen presidente Para que nos haga potencia Potencia Internacional Y mundial Y ahora Acá hay pinche ¿De quién es? ¿De quién es? Esto lo practico es mucho Para hacer de perro Creo que esto es de humano, weón Y acá A ver en el piso Está mal No hay ni caca de perro No tienen perro Los enfermos acá Lo levantarán Digo yo, ¿no? La mía, dice Ahí tu caca Nomás ¿Qué es esto, weón? Bueno, pues Alemania Lugares bonitos La verdad De Alemania, eh Lugares muy bonitos Claro, el problema Es que no, este Bueno, primero La Bueno, también digo Vale, ver acá Porque Si hay parque o no Porque Todo está bien verdecito No está bien bonito A ver Más allá Todos tienen carro acá Hay carro por todos lados Porque todos tienen carro acá Ah, mira Acá hay un parque No dije nada, weón No dije nada A ver Espera, espera, espera Espera Vamos a ver más fechas Uy, ¿qué hice? Ah, no hay más fechas Creo, eh Creo que no hay más fechas Solo hay de 2022 Sí, porque si vamos a hacer justo Vamos a compararlo con 1940 240, ¿no? A ver ¿Cuál estaba mejor? No, no mames Bueno, de casualidad ¿Esto no vivías También por ahí? Sí, yo de hecho Yo vivía por acá Me mudé, ¿no? Después Este es Villa El Salvador A ver Villa El Salvador Kim A ver Hay un sub Que vive por acá Mira La escalera De este Caracol La clásica Ahí está mi tío Este, pintando los barrotes Barrotes Bueno, parece Como si fuera cárcel Los barrotes La miércoles Cuando jugábamos A tocar eso Con Con un palo Un palo de metal No de madera A ver A ver A ver A ver Acá están los Intentos de área verde Pero mira Tú tienes también Un parquecito cerca Muy bonito Avenida cerca A ver Canchita Para que jueguen todos Unas sacadas de mierda Se habrán sacado por aquí Canchita También te digo Este tipo de parques A ver ¿Dónde están las bancas? ¿Dónde están las bancas De estos parques? Porque este tipo de parques Se presta un poco Para los fumones A no ser Espera Me dejan buscar las bancas Que usen La técnica De la señora Acá están las bancas Pero es que no se ve De acá De acá no se ve A no ser que usen La técnica De engrasar Las bancas A ver Porque la gente Engrasa las bancas Para que no vayan Los fumones Ahí La tribuna Dice Se rellen con los fumones ¿Qué pasó? En la noche Se juntan los fumones Ahí Si pareciera Lo peor De los señores Con sus dos hijos Acá está la tribuna Aquí está Tan 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 Vía el salvador Los jodidos Que sí Sí, sí, sí De hecho Casi, casi Que de hecho Vamos a hacer un perma Gente Este es el sub Más pobre Que tengo ahora De hecho Hasta me da Un poco de vergüenza Mostrarlo Porque se van a sentir Mal por él Puta madre ¿Qué es esto? El sub Más pobre Tranquilo ¿Qué es esto? No te creo Nada Que llevas acá ¿Esto en qué parte Del Perú es? De Dubai Este es Dubai Este es el barrio Más rico de Dubai O sea No puedo ir por allá De hecho Solamente está Por puntos Nomás ¿Qué parte Del Perú es? Subito A ver Ya ves Como Las palmeras De De Dubai ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo me voy Para acá Por ejemplo? Ah Es durante Doble click Hay casas Espectaculares Por acá ¿Qué es esto? A ver Acá Puedo ir Tienen sopladita Acá Nah Nah Tienen de todo Acá Oye Se ve como Se ve como Como si fuera Una ciudad Abandonada Acá Qué verga No Wey Oye Está bien chévere La verdad Isla artificial Sí Pero no deja De estar chévere La verdad Y también te digo La gente Supuestamente en Dubai Es imposible Vivir en verano La gente va solamente Para estar este Ciertos A la miércoles Ciertas épocas del año Ta madre O no Si viviera así Tara piola La concha Dice Su madre Van a ser Un bar más Uy ¿Qué es esto? Puta ¿Qué es esto, mano? No me digas ¿Qué lugar es este? La verga No te pasas De pendejo ¿Qué narco vive acá? Se mamaron A ver ¿Qué parte De Alemania Es esta? ¿Cómo agarrando? ¿Cómo veo? ¿Qué lugares? ¿Quién es Kevin Banks? Huh Bueno No sé yo Pero parecía feíto Ahora estoy viendo por acá Ni tan feo La verdad Ni tan mal Espérame ¿Cómo quito esto ahora? Bueno Oye Ni tan mal La verdad Creo que jugué mal Jugué mal En un inicio Mucho verde Pero ¿Sabes la cantidad De mosquitos Que tiene que haber por acá? O la cantidad De grío De cigarras Que te hacen ruido En la noche No, si está medio Ahí con desmonte Puede ser que es un lugar Piola Pero no es el mejor Es que también debe estar Humedad Debo haber humedad Porque por acá Sé que tiene que haber Algo de mar Seguramente A ver Mira está Ya ves el mar Y la zona Esta de acá Que no sé Qué verga es A ver Sí, bueno No sé Mano Ahí dejan así En el principio Del juego Ahí vive Mia Khalifa Confirma eso Sobrino ¿Cómo así? Vamos a ver Dos más Llevo dos más Viendo hace media hora ¿Qué es esto, weón? Puta Se mamaron Como yo Oye Si me va Los de Google Se mamaron Para llegar hasta acá Con todo respeto Ta madre, weón A los más sinópitos Oye Los de Google Llegan hasta arriba Uy Lo atropelló el perro Acá ya no llegaron ya Pero mira tú La moto si llega Acá hay una moto No te pases de pendejo Por acá tampoco Tampoco están avesados Los de Uber Los de Uy, espérame ¿Qué? Ah, me pareció Que se podía subir Tampoco Tampoco están avesados Se perro La ver Oye, si estás trabajando Para los de Google Y te roban Te roban el carro ¿Qué pasa? Mira una jabría acá So perro Vamos a callejeros Como rampas sobrevivieron Mira ¿No es el mismo? Pareció que fue el mismo Mano, mi jato Bueno, con todo respeto Te pongo tu rico Y merecido Siempre Bienvenido Uno Bueno, te pongo tu dos Te pongo uno Digo dos Solamente porque uno Ya sería si no llegaba Y luz Pero creo que había agua Y luz Un horario limitado Supongo A ver Pues se mamaron La verdad Está bien arriba Uno Porque tiene colegio La verdad es que te pongo tu Uno Punto dos Punto uno Porque tienes tu colegio cerca Acá Porque Acá hay una media Mira tú Ahí está la media Entonces Ex zona de guerra Ah, acá hubo guerra Con razón Con razón Le mandaba A la verga Zona de guerra Mano, ¿por qué hay un poste de luz ahí? Esto de acá es antes del atentado Bueno, no sé Ya Todavía lo mantienen Como recuerdo Como recuerdo Que una vez tuvieron luz No, mentira No, bueno, no sé Ni siquiera sé qué parte es la verdad Es Ventanilla Es ventanilla A ver ¿Qué es esto? Avenida San Pablo Lima, provincia Lima A ver, ¿qué es esto? Bueno, oye, oye Ni tan mal La verdad Ni tan mal Acá hay unos conchas Que te ven con tu fondo Te matan Ni siquiera te roban Te matan No sé qué puedo decir Gente Trato de decir cosas buenas Pero como que se vende Cerveza gaseosa Mano Muestra el cerro Donde te llevó tu exp Puta, ¿dónde será eso? No me sé la dirección No, si me supiera la dirección Lo hubiera Se hubiera mostrado hace rato Hace tiempo Porque es como la segunda Tercera vez que Que cuente la anécdota Sé que era en puente Y piedra Pero De verga Prohibido arrojar basura Basura bajo pena De multa Y arresto Muchos malos Te van a arrestar Acuérdate pues Acuérdate Pregúntale Dice Tampoco Primero ni le hablo Y en segunda Este Ni se acordará Hasta a mí O sea Ella se acordará Seguramente De la dirección De su amiga Pero no Del lugar Donde yo Donde yo me perdí Contigo siempre TLV Toda la vida Te quiero Diane Atentamente Claudia Doce Doce Delice De 2014 Puta Vale Por su Por su Su huevada Cagan Este Paredes Bajo Aquí pone Bajo pena De muerte Dice Prohibido Arrojar basura Bajo pena De muerte O muerte Por pene A ver El heladero Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Estuvimos viendo Casas de subs El día de hoy Alguno mejor que otro Alguno más privilegiado Alguno que otro Abandonado por Dios ¿No? Y por